Yo creo que podemos dejar algo importante plasmado, hoy sábado a las 6 y 10 vamos a iniciar esta reunión considerando que lo que pretendemos es ir avanzando en todo sentido, hablamos de infraestructura, hablamos de deporte, hablamos de otros temas nuestra intención siempre es que Patsum se pueda caracterizar en el avance pues que vaya ahí alcanzando metas importantes y en esta ocasión pues como ustedes lo sabrán y de hecho estaba yo viendo en el Facebook que ustedes habían citado a los miembros de representantes de los equipos me decían que son alrededor de 30 verdad, entonces hoy hay un 50% lo cual yo creo que también es favorable tampoco vamos a exigir, miren que estén los 30 verdad, pero con los que están yo considero que es importante para que trasladen la información y pienso, acá es donde podemos platicar de frente verdad, y que la información ahí sea de primera mano y que no sea de comentarios por ahí no, sino que sea realmente de esta manera de como podemos entendernos y si hay dudas que se yo, aquí es donde vamos a aprovechar bien el tiempo les pediría así de manera muy directa si pudiéramos apagar a lo mejor por una hora nuestro teléfono ¿no? porque de repente ahí llama al amigo o a la novia de los que no están cansados todavía de repente ahí nos puede hacer más no es verdad, le diquémosle